Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, ya me conoces, hoy vamos a hablar un análisis acerca de lo que va a pasar, escenarios y el impacto de este nuevo robot en el juego. Lo utilicé con lo que estás viendo y un detalle bastante peculiar, le coloqué rompeescudos. ¿Por qué le coloqué rompeescudos? Ya te lo voy a explicar. El piloto legendario le da 15% de recuperación de vida cuando deja de volarse, cuando cae. Y bueno, me impresionó que tiene también expertos en blindaje que le aumenta muchísimo la vida. Me hace pensar, ojo, que va a funcionar con armas de corta distancia, tipo sónicas, cayendo en una baliza con un dron de defensa. Pero en este episodio lo utilicé con este dron que aumenta 36% el daño cada vez que activo rompeescudos, ¿sí? Y aparte pues tiene otras habilidades allí. Ok, vámonos con el gameplay. Lo primero que te puedo decir es extremadamente frágil, ¿sí? Es un robot muy fácil de destruir. A pesar de que tiene 300k de daño de vida, vas a poder hacerle daño muy fácil, gente. Muy fácil. Un siren con smoota lo parte extremadamente fácil. Fíjate que le coloqué rompeescudos. ¿Pero por qué le coloqué rompeescudos? Bueno, el juego, lamentándolo mucho, llegó al punto en que todo tiene escudos. Las naves espaciales tienen escudos a Aegis, los robots tienen escudos también y los drones también tienen escudos. Entonces, ¿cuál es la habilidad principal o el atractivo de este robot que cuando vuela le hace daño a múltiples enemigos? Pero de nada vale hacer daño si no puedes traspasar los escudos. Entonces, un escenario es que salga un piloto que traspasa escudos o que le dé algo similar. Contra la meta actual, el Kepri. Primer caso. Es mejor que el Kepri lo mata muy fácil. Este robot, como lo estás viendo, está enfocado a traspasar escudos y aumento de daño. Pero le podría aumentar mucho más el daño para ser más realista. La cuestión es que el Kepri tiene un aguante impresionante debido a los módulos pasivos. Me hace pensar que posiblemente si no sacan un piloto, escúchese bien, si no sacan un piloto que traspasa escudos para este robot, el Kepri de alguna forma se ha balanceado porque literalmente es imposible a veces destruir. Fíjate acá como nos están quitando todas las balizas porque los enemigos salieron con Kepri y con Skyros. que prácticamente se vuelven imposibles de destruir. Y a pesar de que tengo la meta nueva, lo más nuevo, fíjate como nos están quitando todas las balizas. El Siren. ¿Es mejor que el Siren? Cuando yo analicé la primera vez el Siren, yo dije, es un robot interesante, me gusta, está balanceado, hace buen daño, pero cuando cae, lo puedes matar muy fácil. Lo puedes destruir. Lamentándolo mucho, el piloto que traspasa escudos del Siren lo volvió letal junto a la Hezmuta. Estas armas son letales, pero si no te pasan escudos, activan demasiado fácil el escudo de los drones. Entonces, ¿es mejor que el Siren? No. De verdad que considero que el Siren te puede destruir extremadamente fácil con una Hezmuta. Con las armas de Hezmuta te puede destruir muy fácil. Él tiene dos armas. El Seraf tiene dos armas pesadas. El Siren tiene dos pesadas. Y una liviana, por lo cual hace un poco más de daño. La habilidad en sí del Seraf no considero que haga tanto, tanto daño. Pero si te fijas en las estadísticas, poco a poco va aumentando el Nuclear Amplifier. Puedes explotar, aumentar un poco más ese daño si le colocas un Nuclear Amplifier. Por allí lo utilicé con dos Nuclear Amplifier. Y de verdad que no le di necesidad de colocarle dos, porque decentemente se activa. Yo le colocaría más bien un poco más de vida al Seraf para tanquear más daño con un drone que sea tipo defensa. ¿Sí? Ok. ¿Qué le podía pasar al Siren entonces? Al Siren no hay necesidad de balancearlo. Simplemente habría que balancear a las Esmutas, que son el verdadero problema. ¿Sí? El Robot en sí no es el problema, sino son las Esmutas. Por lo cual, en otro escenario, podría venir un balance fuerte y verdadero a la Esmuta, a la Gastor y a la Cramula. Que son las armas estas que se doblan. Que prácticamente vuelven un dolor al Siren. ¿Sí? ¿Tiene buen futuro o no tiene buen futuro este Robot? Bueno, este Robot, si yo me lo enfoco full daño y full vida, de verdad que puede llegar a ser bastante, bastante daño. Pero me puse a pensar que posiblemente también se venga. Quizás un módulo pasivo que aumente mucho más el daño. Y esto se volvería un dolor, pero supremo. ¿Sí? Estas armas están extremadamente chetadas, gente. Están extremadamente chetadas. El Robot en sí le hace daño a múltiples enemigos. Pero cuando, escucha bien, cuando está con un Kepri, aumenta muchísimo la velocidad de vuelo. ¿Sí? Cuando un Kepri le da el link, eso al parecer está mal. No está funcionando como debería ser. Y posiblemente sea ajustado. Te digo al parecer, porque ya se denunció, que este Robot de repente se pone a volar muy fast, rapidísimo. Una vaina loca. Entonces, ya eso se denunció. Pero el Robot en sí puede llegar a ser muy letal. Lo que se necesita es que el juego saque un piloto rompe escudos. ¿Qué te recomiendo yo? Joder, te recomiendo lo siguiente. Olvídate de dominio. Olvídate de modo dominio. Y olvídate de modo combate a muerte. Porque ya vamos a tener Saigen, Harpy y este. Quizás, ojo, traspasando escudos, volando, haciendo daño a todo el mundo. Y luego cayendo y escondiéndose. Por lo cual, yo te aconsejaría tratar de hacer un hangar o cambiar ciertas partes de tu hangar para que funcione mejor en ofensiva de balizas. Esta es una batalla. Ya vas a ver, libere los enemigos para que te des cuenta con enemigos fuertes. Pero si yo juego con este Robot contra enemigos débiles. Es una matazón impresionante como me pasó ayer. Que fue una batalla en vivo. Pero ya, esta batalla ya analicé un poco más al Robot. Y la verdad es que si un Kepri se me acerca, me parte en pedazos. Y me veo obligado a perder el Robot muy fácil. Déjame en los comentarios si te gustó este análisis de los posibles escenarios y qué hacer. El consejo que te doy es tratar de enfocarte en ofensiva de balizas y tener un hangar que sea medio competitivo. Porque FFA se va a volver un dolor en el culo también con esto. Fíjate a los enemigos para que te des cuenta. Él era el tercero. Así que bueno, los otros dos estaban más o menos del mismo nivel. Porque al principio nos estaban dando piso muy pero muy fácil. Gente, se les quiere. Pase amor para todo el mundo. Que la sigas pasando muy bonito. Y recuerda que los ganadores están en el enlace en la descripción de todos los videos. Bye, bye.